Hola que tal amigos Master Alarcón aquí y ya regresamos con un vídeo más pues aquí tenemos prácticamente lo que he conseguido verdad que ya les he mostrado en mis cuentas de como se llama de facebook verdad y de instagram aquí están todos los paquetes verdad de la serie verdad de la bube de Detective Pikachu verdad también tengo aquí unas pokebolas que conseguí y acá está una caja verdad de este la versión en japonés verdad aseguran que toda la colección saldrá en una sola caja y como ya les había dicho verdad en el target yo pase después de ir a ver la película verdad ups vamos a poner esto aquí después de ver la película pase y encontré este este bulboso verdad que está hecho de la compañía de pop verdad y es el 454 pero verá más el tamaño el tamaño de este como se llama de este bulboso entonces como fíjense que desgraciadamente este está dañado eh vamos a mover la cámara ven como está dañado de allí entonces a causa de eso pues me lo me descontaron más barato no me descontaron cinco dólares así es como se ve por atrás la caja entonces este balbo son amigos lo vamos a abrir y lo vamos a tener como fondo para nuestros para los vídeos que vamos a estar haciendo así que pues acompáñenme a hacer esto voy a sacarlo esta caja está enorme vamos a poner por allá que se abrió solita guau amigos vean nada más esto está pesadito eh nuestro amigo balbasol como que ahora lo hayan agarrado pero vean esto verdad aquí está vamos a ver el detalle un poquito aquí está el aparte de atrás entonces nuestro amigo balbasol aquí está toda la información 2019 de pokemon company international trademark nintendo funko funko el lc 2019 hecho en vietnam vaya una cosa que no está hecho en china pues entonces vamos a poner a nuestro amigo balbasol allá atrás de ahora adelante va a ser la mascota que vamos a tener aquí siempre en nuestros vídeos perdón aquí tengo como les había dicho varias cosas entre ellas vamos a bajar un poquito la cámara así para que se vea ahora más perfecto entonces tenemos aquí esta caja que vamos a abrir verdad también y tengo esas dos pokebolas que me hacían falta para tener para la colección verdad son las todas estas son de latón y es lo que vamos a tener entonces déjenme deshacerme de esta cosa aquí creo que no la vamos a usar nada más y vamos a empezar a abrir pues tarjetas de la colección y aquí está este va a ser nuestro primer paquete que vamos a abrir ya que aquí pues viene un binder donde vamos a poner toda nuestra colección debe de calar toda entonces este paquete aquí cuenta con dos sobrecitos de la colección de detective pikachu y uno de burning shadows de sun and moon voy a estar hablando un poquito en español y en inglés ya que ya tenemos también algunos amigos de habla inglesa que nos vienen a chequear uno de esos amigos es john verdad que tiene su como se llama su canal que yo lo voy a dejar aquí pero ya hablaremos de eso un poquito más adelante so i'm going to be speaking spanish and english throughout the video i hope you guys can follow me along this is one of the things we're going to be opening today right now we just unboxed that huge bulbasaur that i found a target the other day after i after i finished watching the movie uh the detective picture movie uh we went to uh uh hey we went there and we got a couple of goodies um uh uh during the movie well i shouldn't say during the movie but uh before the movie started we went and try to get our 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 pack so we can get the pikachu um uh card right these these are the packs that were they were given on on the day of the movie right and there were only like 10 of them left when we got there so we got our three packs actually yeah we got we got three packs one for my mom one for me and one for my son but then there was another lady i think they came uh i think uh she came with somebody else i guess her family and her family went in first and then she came right behind us and they offered the you know the pack of or the pokemon card and she didn't care about it so she gave it to me so i'm like cool so that's why i have three here one of them i gave it to my son these two i'm just gonna keep them like this yo las voy a guardar estas verdad estas dos estas dos las voy a guardar para este para el futuro a ver que que puedo hacer con ellas a lo mejor tienen algún valor y solamente voy a abrir una verdad para que vean que es lo que hay so i'm just going to open uh uh target i got i got my hands on another promotional this one is balbasaur uh this was and and one target that was me back in the same place where i bought that that uh the balbasaur the big balbasaur so we got that one for free in there right it's the promo sm198 which it's uh looks pretty good and the today we stopped by like uh i told you guys on instagram we stopped by again into another um target and also to gamestop and we got uh from gamestop i got this novel which is the promo sm200 and on target i got this one side talk which is the promo sm199 so it was a it was a pretty good day i have all this um actually i have a couple extras here that i'm gonna save right from side dog snubble and balbasaur so i'm gonna keep an eye on all the events they're having so we can collect some more estas tarjetas yo las encontré verdad en diferentes lugares en una tienda que se llama este gamestop aquí en los eeuu y también en una tienda que se conoce como target en en esas tiendas encontré como lo estaba diciendo en inglés este side dog y balbasaur verdad estas dos y esta la encontré en gamestop nos regalaron verdad también conseguimos unos este posters de la de la película y están padres ok bueno pues lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar abriendo el paquete este con el binder vamos a poner esta tarjeta aquí tenemos mucho que abrir vamos haciendo poco a poquito creo que voy a hacer varios vídeos porque un vídeo con todas estas cosas aquí va a ser eterno grande aunque déjenme decirles que ya estoy loco por abrir todo entonces vamos a abrir este let's open up this box where with the binder ok so i just pulled out the binder let's take a look vamos a ver el binder verdad como es que se ve pues simple de verdad este tenemos aquí las figuras de pikachu detective pikachu en diferentes colores solamente las este las orillas tenemos aquí pues el nombre de pokemon detective pikachu aparte de atrás solamente la marca so we got here the outlines of pikachu everywhere in different poses and of course the logo pokemon so let's see just a simple binder four sections one two three four five so i'm guessing it's ten ten pages so we can put 40 if 40 cards if you put them just one on each pocket or we put double then we can put 80 but i don't think we need that many uh because we don't this series is not as big so entonces tenemos tenemos 10 hojas verdad en este binder cuatro cada hoja entonces podemos poner 40 si las ponemos sencillas y 80 si las ponemos dobles muy bien vamos a poner esto por un lado vamos a sacar el resto de las cosas que tenemos aquí igual como largo sin que rompa yo el resto de las cosas ok entonces esto aquí tiene parece que tiene otro pedazo de plástico ok muy bien sacamos este pedazo de plástico uno dos tres y vamos a tratar de sacar esto con cuidado ah lo voy a hacer afuera de cámara para tratar de no romperla muy bien salió sin problemas muy bien entonces vamos a ver la tarjeta con la que viene este aquí tenemos al detective pikachu a ver si se puede enfocar bien ok detective pikachu y tiene brilliant deduction mira las carvedas en caplas capillas y pone una de las primordiales de la media y puplatzas una de ellas en tu mano y divine las otras cartas Entonces tenemos esta tarjeta la que viene ahí, que es el promocional SM194 y son holográficas todas ellas Y tenemos aquí a Detective Pikachu, lo que no me gusta es que está un poquito doblada, a ver nomás como está Está así como, un poquito, no me gusta, pero no tiene aparentemente ni un rayón Está en muy buenas condiciones Es parece que está en la misma condición, pero si lo dejamos con algo en el top por un tiempo Es debería estar en una buena condición, y creo que es un poco de agua, pero tiene un poco de agua Pero es para esperar, ok, vamos a poner esa tarjeta ahí, y luego vamos a ver el resto Pero este es el código que voy a salvar Creo que viene con esta pequeña tarjeta, que no tiene nada que ver con las tarjetas de entrenamiento, es solo para promocional Es como es una promoción, no tiene nada que ver con el juego Entonces tenemos dos sobres, verdad, de esta serie, y tenemos nada más uno de sol y luna Entonces vamos a cambiar un poquito la cámara Voy a ponerla así abajo Muy bien, la vamos a poner así Entonces vamos a abrir, ¿no? Vamos a proceder, vamos a abrir estos dos paquetitos primero Vamos a ver qué es lo que nos sale Uff, estuvo fácil de romper Ya puedo ver a Jigglypuff Muy bien, entonces tenemos A Jigglypuff Tenemos acá el código, esto lo vamos a guardar Entonces tenemos a Jigglypuff Estoy usando mi teléfono esta vez porque no puedo usar las otras cámaras Uy, qué mal se ve A ver si puedo Enfocar mejor Ahí está Muy bien Entonces tenemos aquí a Jigglypuff ¿Verdad? Como pueden ver son todas en ¿Cómo se llama? Holográficas Tenemos Psyduck A Magikarp En la película se pare la evolución de Magikarp No les voy a decir más Y tenemos aquí a Green Ninja ¿Verdad? Mira nada más se ve padre Magikarp Kiki Ninja Muy bien Vamos a poner aquí Después le vamos a poner en sus sobrecitos Para que no se Se me echen a perder En el futuro si quiero cambiar con alguien Vamos a ver si podemos Abrir esto sin Si se rompa tan feo Para guardar El paquetito Ok Ya veo aquí a Bulbasaur Ya tenemos a Bulbasaur Muy bien Veamos entonces Tenemos aquí a Bulbasaur A Lickitung A Jigglypuff otra vez Y a Mr. Mine Solamente son 18 tarjetas ¿Verdad? Y unos cuentos promocionales Entonces esta pues no va a ser ni grande Aquí tenemos a Mr. Mine En la moto Muy bien Entonces eso fue lo que nos salió aquí Y pues tenemos aquí uno extra ¿Verdad? Uno de Sun and Moon Burning Shadows Vamos a ver que nos sale en este paquete ¿Verdad? A ver si lo puedo abrir relativamente Que estos están bien duros Dale Perfecto Mira que bien No se me ha olvidado conocerlo Ok Entonces tenemos este de Burning Shadows Vamos a poner el código acá Entonces vamos a hacer Uno, dos, tres Son cuatro Muy bien Vamos a voltearlo Y Ok Entonces tenemos Este We got here Water Energy We got We got Hitmore Lana Tormenting Spray Benepeed Sneasel Alolan Bulpix Orsi Noibat Y tenemos un Reverse Hologram Oh Palosan Palosan Reverse Hologram Y atrás tenemos Bam Herocross Regular No es un holograma Y se ve ahí ¿Quién está atrás? Creo que son No sé quién es el trainer que está atrás No alcanzo a ver Pero bueno Eso es todo lo que nos salió En este En este paquete aquí ¿Verdad? Entonces vamos a Dejar esto allí Como estos paquetes son pequeños No hay nada más Ok Entonces ahora lo que voy a hacer Voy a abrir Dejad que esto se lo voy a poner Por acá Voy a abrir este paquete Que es de la Este De la película ¿Verdad? Vamos a ver si lo podemos abrir Sin dañarlo Quiero guardarlo Ah me gusta guardar Se ven bonitos los colores Los paquetes se ven padre Ok Entonces aquí nada más va a haber Dos tarjetas La tarjeta de la película Y la tarjeta Este Una tarjeta Que el resto de la serie Y el La tarjeta de tarjeta promocional Que no tiene nada que ver Entonces son tres en total Pero una desde el Ay hombre salte Vamos a abrirla un poquito más Aquí No se dañe Muy bien amigos Entonces vamos a ver Aquí está Este es un sobrecito Bueno Es un pequeño Este Librito aquí ¿Verdad? Donde viene cosas De la película ¿Verdad? Aquí viene Una de las cuantas Tarjetas que son promocionales ¿Verdad? Ahí están Incluyendo la Que Acabamos De obtener Y hasta aquí está La nueva serie ¿Verdad? Unbroken Bones Que ya tengo Unas cinco cajitas Por ahí Tres De De Trainer Elite Trainer Boxes Y dos Y dos Cajas Regulares Muy bien Pues vamos a ver Entonces Esta es la que nos salió ¿Verdad? La que todo el mundo Quería obtener Y solamente va a aparecer En los cines O sea que Ya no va a haber Más opciones De tenerla Quién sabe A lo mejor Ellos después La sacan De alguna otra manera No sé No estoy seguro Pero la idea Esa ¿No? Agarrarlo Cuando vas a ver La película Aquí tenemos A Detective Pikachu Tenemos Coffee Break Healed 30 Damage For this Pokemon And Horsescue Punch Entonces estos son Los dos ataques Que tenemos ¿Verdad? Entonces la idea Era pues Tenerla en la película ¿Verdad? Obtener esto Y atrás tenemos A Psyduck Que es la número 18 Muy bien Pues This is What you get When you open The pack From the movie This is The special card That you receive Only at the movie tiers And you know Which pack is what Because look This is This is the one From the movie It looks Kind of like Orange Yellow And this is The regular packs And they're just blue So that's The big difference That's how you know Which pack is From where So That's cool We got our Detective Pikachu Right That's pretty cool So we're gonna put Detective Pikachu Over there And our Psyduck We're gonna put it Over there Good So we got that That was the first Pack So What I'm gonna do Oh And also I almost I almost forgot It also comes with a coin With a cool coin here It's It's the head of Detective Pikachu Right It's the head We got the ears there It's just It's that And the back It's just regular Pokemon Entonces nos viene con esta Este Como se llama Monedita Con la gorrita de Pikachu Detective Pikachu ¿Verdad? No se la vamos a poner allí Muy bien Bueno Ahora vamos a abrir otro Let's open up this pack This is what they call it A case file So If you open it This is what you see Right Detective Pikachu case file And it comes with Two packs For Detective Pikachu And one I think it's a Crimson Invasion I can't see Yeah I think it's a Crimson Invasion And with another coin Just like the one We just Got And Here we have Another promo Detective Pikachu Brilliant Detection Which we already have From the other packs So Anyways Let's go Ahead And open it Let me see if I can open it In a way Where I can keep The rest of the stuff I don't think that's possible No creo que pueda yo Romperlo Sin que se Deche a perder No There's no way I had to break it Okay Well I wanted to keep that But it's gonna be impossible Alright I'm doing it off camera Because As you can As you guys can see It's not easy I had to Break everything So I'm gonna do it off camera So I don't break My camera I tend to hit it All the time Alright So it's coming out Okay I got two packs Right there I got Sun and Moon Prince and Invasion And I'm about to Take out Oh I already destroyed So there's no way I'm gonna keep this For anything Another of these things Nothing Nothing great there And let me try to get There you go Okay So Alright Too bad I wanted to keep it But now it's all messed up Okay Well No worries So Here's the coin Again Same coin Right And same card That we got Any other pack Pues este ya lo tenemos Detective Pikachu Ahora vamos a ver Si es exactamente lo mismo O tiene diferente Versión de holograma No It's the same type of holograma Es el mismo tipo de holograma Así que ya tenemos A Detective Pikachu Repetido Muy bien Bueno Vamos a abrir los paquetes Let's go and open up These packs And see What are we gonna get So It's pretty Pretty much If you open a couple Of these boxes You're gonna get A whole series Because It's only 20 Something like that Card So How hard That is Right So That's a cool thing So Let's get rid of This code Right here Okay So Esto es lo que nos salió Nos salió Snubbull Uy Se ve neem Tenemos A Psyduck Tenemos A Charmer In there Y A Champ Uy A Champ Que dicen El Trafico Alright Let's put Our cards Over there Carefully We don't want To scratch them I'm a collector So Be careful With the cards So I don't scratch them Myself In case If in the future I wanna Sell them Or I wanna Trade with One of you guys I wanna give you A mint condition Card As much as possible Ok So In this one We got Psyduck Marl That looks cool Snubbull again And Mr. Mime Ok Esto fue lo que nos salió Verdad Obviamente Después de varios paquetes Vamos a empezar a tener repetidas Es de esperanza Ahora vamos a abrir este paquete Extra Verdad De Sony Moon Crimson Invasion Sabe que nos sale Ojalá nos salga Una Tarjeta buena Se les parece De lujo Que nos saliera algo así Pero No me voy a I'm not gonna hold Magretto Four To the front And let's see What I'm getting Oh Upside down Ok So we have Leaf Energy Clavion Imolga Grumpig Oh Upside down Aeron Stuffle Alolan Gigi Shelmet Suablu Y tenemos Chimeco Chimeco Reverse hologram Y atrás tenemos Bam Go Goat Hologram Alright Look at those Colors Ok Not Not bad At least we got Something extra You know That's pretty cool So we're gonna Put it right there And now Ladies and gentlemen Let's open up Another Another Box What should we open You know what We're gonna open This box of Charizard Yeah Why Because it comes With the big Card Right there You can see that Pokemon Pikachu Detective Pikachu Blah 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 The same logo And everything And Inside Well We have The Jumbo card And the regular card Along with A couple of Pokemon Packs So this is what We're going to open Now Inseguida Where we have The Jumbo Charizard GX Charizard Se ve Como la Película And También Tenemos La regular Cuenta También Con Algunos Paquetes Déjenme Ver Como se ve Atrás Tenemos La tarjeta Jumbo La tarjeta Regular Cuatro Este Como se llama Paquetes De Detective Pikachu Y dos De Otros Series Muy bien Entonces Let me try To open This I guess I cannot Open it From The Side I want To keep It Why would I keep This thing Anyways It's useless Ok So Let me Rip This Up Ah It's Strong Strong Ok There There It comes Out This thing Is Empty Thresh No Good Ha Ha Let's Put This Other Stuff Inside Ok So Here We Go I'm Gonna Take This The Top Plastic Layer And There Is Our First Card Let me See If I Can Get It Without Strolling Ok Perfect They Changed That The Way They Keep The Card So They No Longer Have That Little Thing On The Side That Holds The Cards They Just Put An Extra Piece Of Plastic To Hold Them And That Keeps It From Getting Damaged But That's Great Pokemon Company Ok Entonces Vamos a Ver Lo que Nos Sala La Tarjetita De verdad Promocional Aquí Tenemos a Charles RGX Con Un HP 250 La Estoy Moviendo Un poquito A los Lados Porque Tengo Aquí Sostenedor De Teléfono Que El Tripod Me Está Agarrando La Mitad De La Este El Sujetador Está A la Mitad Del Screen No Veo Muy Bien Entonces Por eso Que Lo Est Moviendo Un Poquitos A Está Como Se Ve Aquí El Como Se Lama El El Holograma Tase De Padre I Like This Car Looks Pretty Good I Like The Hologram The Way It Shines All The Colors Looks Great So This Is Sun And Moon Promo Right The Black Star SM 195 And Looks Pretty Good Charizard GX And HP 250 And It Got Raging Destruction And Steam Artillery And Dreadful Friends GX 250 Wow Okay So Let's Put This Car On Side And Let's Just Look A Little Bit At The Big One Wow Looks Good Colors You Can See I Appreciate More The Details It's Exactly Like The Little One Nothing Different I Think The Back Is Also The Same Yep Good Condition Too I Don't See No Structures Great Let's Put That And We Get Rid Of This Thing And We Can Pull Out The Packs Okay Now We Can Take A Look Vamos A Ver Que Tipo De Paquetes Nos Salió Vamos Por Por Uno Muy Bien Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Paquetes Detective Pikachu Y Tenemos Un Paquete De Guardians Rising Y Uno De Crimson Invasion Todos De Sun Moon Así Que Vamos A Empezar Por Abrir Ay Public Charter So Let Me Put Them Over There Okay Let's Start By Opening These Packs First Alright Let's Do This Oh Man It's Been So Long Since I Uploaded A Video I Was I'm Having Troubles With My Computer My Hard Drives Are Full And I Couldn't Keep On Doing What I'm Doing And It Was Frustrating But I Decided To Do It This Way Obviously My Views Are Going To Look A Lot Different Than What I'm Usually Upload But Hey I Wanted To Open Some Pokemon Cards And I Have To Make The Video It Has To Be Done Okay So Here We Go We Have A Mortal Snubble And Magikarp Oh We We Have Slacking For Fin We Got Slacking The Last One 18 Alright Not Bad At 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 One That We Need Okay Muy Bien Vamos A Seguir Prontamente Vamos A Tener Toda La Colección Como Les Digo Es Un Poquitas Así Que Espero Que Ya Tenga Casi Todo Entonces Vamos A Ver Aquí Tenemos A Uy Se Me De La Cámara Tranquilo Tranquilo Okay Vamos Ah Vamos Knock La Cámara Down Okay Tenemos A Psyduck A Magikarp Charmander And Luricolo The Bartender Luricolo Okay Let's put those Over there You know Let's do this And Right now There is a Promotion That If you Download That Application From Pokemon That It's Called Pass At Least In United States I Think It's Working Only I Think If You Go To Let's Say Target And Stuff You Can Get A Free Code To Get A Shiny Either Eevee Or Pikachu For Your Let's Go Eevee Or Pikachu Game So That's Pretty Good You Can Get Up To Three Codes With One At One Time And You Can Also Get Like Just Little Like Stickers You Go There And Scan This Code On The Application And Then It Gives Some Stickers You Can Use And Take Pictures And You Get Stickers Of Different Pokemon So That's What's Going On And That's That's Kind Of Cool All right So We Got Jigglypuff Magic Carp Marrow And Again Ludicolo Okay I think This pack Looked The Same Like The Other One Okay Muy Bien Eso Fue Lo Que Nos Salió Vamos A ver Eso Verdad Acaba De salir Una Aplicación Que Se Llama Pass Y Creo Que Solamente Funciona Por El Momento En Los Estados Unidos Así Que Yo Creo Que Para Todos Los Colegas Y Amigos Que No Están Viendo De Otros País Yo Si Ustedes Saben De Eso Verdad Dejen En Los Comentarios A ver Para Nosotros Estar Informados Charmander Babasor Lickitung Lickie Lickie Uh Ditto Este No Había Salido Muy Bien Tenemos Ditto 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 Playa En The Movie So Watch For Ditto En The Movie La Película Ditto Tiene Muy Buen Tiene Bastante Acción Así Que Estén Al Pendiente Cuando Vayan A Ver La Película Bueno Amigos Ya Nada más Nos quedan Estos Dos Vamos A ver Que nos da Cuál Abrimos Primero La Team Marine De Double Weku Carama Cateter Fue Esta Muy bien Vamos A abrir Este Para Concluir Este Primer Video En En Una Tarjeta Parece Que Es El Director O El Ilustrador Uno De Estos Dos Estoy Seguro Voy A Investigar Muy Bien Entonces Tenemos Este Guardians Rising Son 4 1 2 3 4 Muy Bien 4 Let's Turn Around Y Tenemos Water Energy Water Energy Sugowoodo Alolan Crowder Max Potion Pan Cham Alolan Boy Pix Chan C Muy Bien Petalil Flora Bish Y Tenemos Un Trainer Ala Verdad Este Reverse Hologram Y Atrás Tenemos Provo Pass Regular No Hubo Este Como se llama Holograma Que Lástima Mi Modo Muy Bien Vamos A Abrir Este Son In Invasion Vamos a Ver Como Sale Neste Hasta El Momento No Nos Ha Salido Nada Espectacular No GX No Nada De Eso Muy Bien Entonces Vamos A 1 2 3 4 Y Hacia El Frente Vamos A Dar La Vuelta Tenemos X Spark Energy Counter Energy Gladeon Chino Shellos Bonelvi Houndor Deino Carablast Imolga Miss Magis Y No Es Holograma Uy ¿Qué Pasó? El Holograma Lo Pasé Y Imolga Imolga Es El Holograma Y Este Es El Regular No Hay Este Como Se Holograma No Tiene Holograma Ok So Again We Didn't Get A Great Hit Or Anything So Well That Pretty Much Is Going To Conclude Our Wow Y Ando Tirando Todo Esto Bueno Prácticamente Eso Va A Concluir Verdad El Video De Hoy Amigos Gracias Por Estar Aquí Verdad Por Seguir El Canal Les Voy A Dejar Este En Los Comentarios En La De Más Bien Dicho No Los Comentaron En Descripción Les Voy A Dejar El El Link Para El Canal De Uno De Mis Amigos Verdad Uno Es Haric Verdad Que Ese Tiene Su Canal En Inglés Y Está Tratando De Promocionar Su Canal Para Poder Avanzar Ya Va Casi A Los 300 Subscriptores So That's Pretty Cool So If You If You Speak English Right And You Want To Check My Friends YouTube Channel His Name Is Harry He's Got Good Things Going On His Channel He's Trying To Reach 300 400 5000 But You To Reach As Many People As He Can So Far He's Almost Reached The 300 Mark So He's Giving Stuff Away And It's Pretty Good In His Channel I Really Like It So I'm Going To Leave The Description I Mean The Address Right The Link On The Description So You Guys Can Take A Look To His Channel Just Let Him Know That I Send You So He Knows The You Guys To Him Also I Have Another One Right That I'm Going To Put In There He Speaks Spanish He's Puerto Rican He Also Speaks English But He's Doing Really Good Things There I To He Been He 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 Yo los envié para que él sepa Y los trate muy bien Amigos, bueno, yo creo que aquí le vamos a parar Master Alarcón se destide Gracias por seguir aquí, disculpen que no había subido Videos ya en un ratito Pero es que tenía problemas, como les había dicho En el próximo episodio O en el próximo video, vamos a abrir esta caja Estas pokebolas Y también vamos a abrir, uno, dos, tres Vamos a abrir esta cajita de Pikachu ¿Verdad? Es una lunchbox Vamos a abrir y también, amigos Tengo aquí varios paquetitos De una serie ¿Verdad? De tarjetas Hechas, este, ¿cómo se llama? No son de Pokémon directamente Son custom made ¿Verdad? De un amigo de Inglaterra, que las hace Y estoy por querer abrir este paquete So, there's this guy In London Makes this, I think it's London Yeah, I think it's in London He makes this custom made cards And I ordered these cards A long time ago And it took about a month To get here From The other side of the pond So, I'm really excited About opening those So, stay tuned And we'll see you The next time Master Laracón Se despide Amigos Gracias Nos vemos ¡Gracias! A IBMA A IMMA A IBMA A IMMA A IMMA Mi A IMMA Se despide as It's all about house music. House music.